La selección mexicana se llevó este domingo tras su partido de Nations League en el Azteca un sinfín de abucheos por los asistentes. Si bien han salido personalidades del fútbol mexicano como Irvin Lozano y Javier Hernández a pedir más apoyo al tri y menos abucheos, David Fekhausen sentenció a los seleccionados nacionales a quienes les hizo saber que se merecen todo el rechazo de la afición. A través de redes sociales el comunicador no se guardó nada y calificó a los seleccionados empezando con Guillermo Ochoa e Irvin Lozano como unos mediocres y fracasados. Empezando por Guillermo Ochoa y terminando por Irvin Lozano, todos, todos son unos mediocres y fracasados que no han logrado el cometido de llevar al fútbol mexicano al nivel esperado. El aficionado está harto. ¿Se merecen los abucheos? Claro que se los merecen. Sentenció al comunicador quien es uno de los que vieron muy mal el juego del tri en ambos partidos en la era Copca. David Faitelson continuó con mensajes apoyando que la afición se manifestara contra el mal ejemplo de cambio que la selección mexicana dio en sus recientes presentaciones. Celebro totalmente los abucheos en el Estadio Azteca. Sigo creyendo que lo mejor de este fútbol son los aficionados, unos aficionados hartos de apoyar, de gastar, de consumir y de no recibir nada a cambio. Ya se les olvidó el vergonzoso pasaje de Qatar, agregó.